¿Qué es EUDE EMPRENDE? EUDE EMPRENDE es un proyecto que crea EUDE para animar a los alumnos y antiguos alumnos o para impulsarlos en el emprendimiento. Es decir, al final el alumno lo que le da miedo es salir a la calle, ir a la acción. Entonces EUDE EMPRENDE es un proyecto de acción para que nuestros alumnos y nuestros exalumnos creen en empresas y creen en emprendimiento. Bueno, COMPLU EMPRENDE es la oficina de emprendimiento de la Universidad Complutense de Madrid, con lo cual es nuestro mejor aliado. Primero, por las infraestructuras que tiene, por su experiencia, por sus docentes. Entonces, para nosotros es una alianza estratégica fundamental. El convenio que podemos establecer entre EUDE y la Universidad Complutense supone un paso más para apoyar el emprendimiento en la propia universidad. El convenio con EUDE nos permite llegar mucho más lejos realmente. Nos permite no solo apostar por el emprendimiento en el interior de nuestra propia universidad, sino que abrimos un poco esas fronteras, abrimos esas barreras y podemos incorporar nuevos estudiantes. Los objetivos que nosotros, desde COMPLU EMPRENDE, que forma parte o que depende de un vicerrectorado, que es el vicerrectorado de Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad Complutense de Madrid, de poner en marcha estos títulos con EUDE, tienen que ver con algo fundamental que yo creo que es nuestra apuesta y es la difusión y la formación de la cultura emprendedora y del emprendimiento. EUDE Complutense lo que conseguimos son sinergias por el hecho de trabajar de la mano. De esta manera los alumnos EUDE se convierten en alumnos Complutense, los alumnos Complutense se convierten en alumnos EUDE y eso genera una riqueza inmensa.